10, 19 y 10, 18 son? Son las 10, 20. 10, 23. Arrimo. Grabando aquí, las dos de estas. ¿Listo? Sale pues. ¿Qué tal, mis amigos? Vamos a inicio al tercer podcast del Charamambo Podcast. En esta ocasión es una ocasión especial para mí y también para mi invitado porque estamos desde Nogales, estamos desde Nogalitos, que es mi casa. Les mando un saludo para toda la gente de Nogales que nos apoya, que ve este podcast, que también en todos estos años, tanto en mi carrera como en la carrera del invitado, me han brindado ese apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón. Y estamos aquí desde el Rocal Estudio, que es de los estudios más emblemáticos de acá en Nogales. También les doy las gracias a mis compas de Máxima Elegancia por ayudarme a producir este podcast. Vamos a dar inicio, pues, mi compa. Un gustazo verlo desde hace... Uy, compa, cuánto tiempo, ¿no? Desde hace... ¿Qué nos perdimos? ¿Como el 2016, por ahí? Del 2016, en Salucita. Para la raca, el orcito de empezar. Salucita, compa. Y pues todo el poquito, ¿no? Porque... Ay, cabrón, qué fuerte estaba. Estaba pateador, ¿no? La neta, sí. ¿Qué rollo, mi rey? ¿Cómo anda? Aquí andábamos, aquí andábamos, aquí andábamos. Tenía yo desde... Pasó menos 2015 que no lo veía a mí, pa. Sí, nos perdimos un ratillo de vacaciones ahí en la escuela. ¿Agarró vacaciones? Agarramos vacaciones obligadas, ¿no? Obligadas. Que, pues, a veces que uno no quiere, pero, pues, suceden cosas ahí que... Ni modo. Lo bueno es que andamos afuera. Que es lo que cuenta. Qué bueno. Como dice el corrido, ¿no? Así es. Pronto andaremos por mi tierra. Por mi tierra, sí. Mi pa, ¿qué lo traes por acá, por Nogalitos? Dígame, ¿cómo anda? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va la cosa? Bien, gracias a Dios, viejo. Pues aquí, para acá. A festejar. A de besar de cerquitas, ¿no? Ahí al otro lado. No pude ir, pero los míos sí fueron, ¿no? Pero bien, bien, oiga, echándole ganas a la música, a la pluma ahí, siguiendo componiendo y todo ese rollo. Qué bueno. Andamos echándole chingazo. Qué bueno. Pues, para toda la gente que está viendo este podcast, que nos acompaña en esta edición, les presento a mi compa Blas Murrieta. Él es compositor. Desde hace ya, pues, varios, 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 varios años, ya es compositor principalmente de corridos de varios artistas, ¿no? Entre ellos, Larry Hernández, Gerardo Ortiz, Tito Torbellino, muchísimos corridos. Ahora, Grupo Firme, con El Roto. Pero platica, mi papá, ¿cómo empezó todo eso? ¿Cómo empieza para usted la inquietud de la música desde los inicios, desde que usted empezó, Amor? Pues, haz de cuenta que cuando estaba plebío yo, mi jefe jalaba mucho a los músicos, ¿no? Al principio no me gustaba a mí. Mi papá tenía negocios de carnicería en Sonora. Usted nació en Obregón. Yo nací en Obregón, sí, en Obregón, Sonora. Y mi papá jalaba mucho a los músicos, ¿no? Entonces, me gustaba a mí ese rollo, pero, pues, casi todos los músicos jalaban por el chirrín, por los músicos de las cantinas. Entonces, en aquel tiempo, pues, la morrada que se dedicaba a tocar, pues, eran hijos de músicos, pues, y en este caso, pues, yo era hijo de un señor que tenía negocio, ¿no? Entonces, me gustó. Y una de esas, mi papá le dijo, eh, pues, ¿para qué aprende el niño ahí? Y me dejaron un bajo cesto, pues, no sabía ni cómo moverle. Entonces, después otra persona me enseñó las pisadas. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Tenía como unos 13, por ahí, 12, 13 años, más o menos. Más o menos como a los 15 años, era cuando ya empezaba, ya perdía a pegarle poquito, ¿no? Que todavía no ha aprendido, y digo yo, ¿no? Ya sé poquito, pero no ha aprendido muy todo, ¿no? ¿De qué año estamos hablando ahí? Fíjese, pues, yo ya tengo 40. ¿Qué le todo está? Unos 25 años, más o menos. Hace unos 25 años, más o menos, que empecé a tocar bajo cesto. En ese entonces. ¿Qué? ¿Se acuerda usted qué sonaba en ese tiempo? O sea, ¿qué empezaba usted a escuchar en la radio, en las calles? Pues, en aquel tiempo todavía estaba fuerte, pues, ya empezaba Sergio Vega, ¿no? Sergio Vega, o sea, lo que vienen siendo los hermanos Vega. Estaban los nuevos cadetes, todavía estaba Chuy Baby y Fito Gámez, ahí que Fito, pues, era familiar de nosotros, ¿no? Claro, pues, yo no lo conocía mucho, ¿no? Pero era familiarón de nosotros, y era el pueblo, y decían, no, qué chingón toque, la chingón. Sus familiares son de Tarachi, ¿verdad? Sí, de Tarachi, sí. Después vino la corriente de los renegados, más o menos, y ese era el grupo, como por así decir, que eran los chavalos, pues, ¿no? La morrada, y decían, no, los renegados, y digo, la bestia, ese mojón. Pues, tocaban en las fiestas de la secundaria, de la prepa, y todo ese rollo, pues. Y eran otro pedo, pues, eran, era un boom ahí en Obregón, los renegados, pues. Igual los hermanos Vega, ¿no? Estaba, en este caso todavía estaba Ramón Vega vivo, ¿no? Estaba Ramón y estaba Cornelio, creo que era el que andaba con él en ese entonces. Eso era lo que se oía, y yo empecé a tocar poquito, pero también música de ese tipo, pues, viejona, pues, ¿no? Canciones de primera, segunda y tercera, canciones de los cadetes, canciones de los invasores. Esa era la música con la que, pues, aparte de que uno creció con ella, fue la música que fui agarrando, pues. A lo mejor porque estaba más fácil, ¿no? Que la que ando ahorita, pues, ahorita tengo muchos menores y muchas cosas que trae ahorita en la raza que toca el bajocesto, que hay mucha digitación, ¿no? Y en aquel tiempo, pues, no, era más derechón el asunto. Más sencillón, ¿no? Pues, nunca aprendí a afinar el bajocesto, pues, me esperé a que salieran los afinadores de ahí. Y, pues, ya, ya con eso, ya nos quitamos esa bronca, pero todo bien. Entonces, todo fue más, fue dándose más lírico, o sea, más, más escuchando, más de la calle, más... Sí. Fue permeando todo eso. Sí, así fue como fuimos aprendiendo. Me fui para el otro lado, yo en el 98, a trabajar y compré mi primer bajocesto, un bajocesto de esos más duros que la quijada de arriba, de un camarada. Como arco de flecha. Y compré un bajocesto de esos, ahí me acuerdo, en la central camionera, estaba como a 1.500 pesos. En aquel tiempo, en el otro lado, yo me fui en el 98, pues, la gasolina estaba en 89 centavos, y ganar 350 dólares ya era un sueldo más homenido, ¿no? Entonces, me compré el bajocesto, me acuerdo, y pues siempre buscaba a quien me lo afinara, compa, ¿no? No se vea ni cambiar las cuerdas, ni nada, pero, pues, ay, más o menos. Y así, así se fue dando, y tocaba poquito, y tocaba poquito, y ensayaba, y ponía un disco yo, y me soñaba tocando, y ponía hasta discos de los invasores, o del conjunto Primavera, y me soñaba yo, porque para allá, para la sierra de mi papá, donde es mi papá, pues, hay música, pero tocan con saxofón, pues, ¿no? Mi papá es de un ladito de Yecora, y tocan la música, pero con sax, más como, poquito más como al lado de Chihuahua, pero no tan así como los regleros, ¿no? Pero más, más o menos de aquel, de aquel punto, ¿no? Tacatacas, como los que hay aquí en Hermosillo, que traen saxofón, así los que andan ahí en la huipa, en las cantinas. Entonces, a mi papá me gustaba todo ese rollo, pero, todavía no se daba bien el asunto, ¿no? Porque, pues, me dedicaba a chambear allá adentro, en el otro lado. Ok. ¿A qué edad? ¿Usted qué edad tenía cuando, cuando se fue a vivir a Phoenix, llegó? Tenía 17 años, 17 años, llegué a Phoenix, a trabajar en las carnicerías, trabajar de carnicero, yo. Oficio que me fue enseñado por mi papá, ¿no? Mi papá fue el que tenía carnicería, pues, yo desde que, yo nací, ya nací en la carnicería, porque mi papá ya tenía años con ella, ¿no? Entonces, sí, así se fue dando. Me fui para allá, a trabajar también de carnicero, y, ahí un ratito, toqué la carnicería, y un ratito le daba la guitarra. Conocí a dos, tres vatos que andaban en los restaurantes, ahí, que eran de Obregón, también. Y, ahí me fueron enseñando una que otra cosita, una que otra cosita, fui aprendiendo y aprendiendo aquí y allá. Pues, en aquel tiempo, pues, no había lo que hay ahorita, Facebook, todo eso, YouTube, que, pues, tú quieres aprender algo, y ahí está, pues, no estaba todo eso. Entonces, pues, fuimos aprendiendo como pudimos. Claro, no me dediqué de lleno, porque yo me dedicaba, pues, en este caso, a trabajar en la carnicería, ¿no? Pero tenía la inquietud de la música, me gustaba mucho la música. Todavía me gusta mucho, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues, así era. Así era el asunto. Desde ese momento, ¿ya empezaba la inquietud de componer, o fue hasta después que ya le empezó a...? Fue hasta después, fíjese, que oía mucho yo a los cachorros. Me gustaba mucho la música de los cachorros, la música de Paulino Vargas, ¿no? En este caso. Y oía las palabras yo, y averiguaba, y averiguaba, ¿qué quería decir este vato con eso que decía? Y decía yo. Y me ponía a investigar, y un día me acuerdo que le pregunté a mi papá, porque habían sacado un corrido de los cachorros, y decía que le cierren la besana, decía a los que me he traicionado. Y decía yo, sería la besada, o sea, se referiría a los labios, decía yo. Pero no, pues la besana era que aventaban seis, seis surcos, los que andaban arando en la sierra, y los tapaban. Entonces cuando ya tapaban el surco, o sea, tapaban el hoyo, de donde habían echado la semilla, es cerrar la besana, pues. Ok. Ah, qué chingón. Y un día se me ocurre preguntarle a mi abuela, abuela le decía yo, dígame palabras así, raras. ¿Términos de...? Sí, términos de por allá, pues, de hace muchos años. No, me hizo que esto, que la yompa, que era el saco, y que las antiparras, que los lentes. Entonces empecé yo todo, jugar con todo ese tipo de palabras, y empezaba yo como a querer, ¿no? Pues sí. Y se hiciera un corrido que dijera eso, y se hiciera una canción que dijera eso, y hasta que me puse a componer. Y más fue porque tenía yo un camarada, yo, de Culiacán, que ya fue unos años más después, que componía muchas rolas, pues. Fue en el tiempo que conocí a Larry y yo. Componía muchas rolas mi compa, y decía yo, bueno, pues, qué tan difícil será componer, pero ya traía las inquietudes de querer plasmar lo que mi abuela me había dicho, o las palabras que yo oía raras, quererlas poner, o sea, como querer yo ser el primero que las pusiera, porque otros no las usaban, pues, ¿no? Entonces, así se fue dando, pues, así se fue dando, y primero quería hacer corridos bien difíciles, ¿no? O sea, que dijeran puros acertijos, y cosas de esas, y yo dije, no, pues, al rato no le van a entender, no, yo me entiendo, y mejor dije, no, pues, mejor no vamos a ir pian, pian, ahí, pian, pianito, despacito. Tranquilito. Sí, porque sí hacía unos versos que, que chingos está diciendo este vato, que es ser esa madre. Sí, porque decía mi nana que llegaba la gente, y una vez jaló unos músicos, un tío mío, ya un señor muy mayor, ¿no? Allá en la sierra. Y decía, ya cuando ya terminaron los músicos, tóquenme la fora y el pilón, decía, pues el pilón uno sabía que era una extra, ¿no? Sí. Pero decía, la fora, ¿cuál será la fora? Entonces, cuando yo le pregunto a mi abuela, mi abuela me dice, es que cuando llegaban a la cantina en aquellos años, dice, como no había cerveza, eran puros tragos, la gente decía, dame una fora, decía, de aquella botella, y la fora era una probada, pues. Entonces, por eso decía, tóquenme la fora, que era una canción para probar la música, o sea, para escucharla, y el pilón, que era la canción, cuando ya terminaban otra, por eso se da cuenta que pedía dos. Entonces, todo ese tipo de palabras me las fui aprendiendo, yo decía, voy a poner un buen día, la voy a plasmar en algo, y algún día esto, y algún día, y se dio, se dio con poner, y. ¿Cuántos años tenía cuando ya hizo, escribió el primer corrido? Tendría como unos 22 años, yo creo, yo por ahí. 22. Sí, fue en el 2003, más o menos. Iba a hacer la fiesta de un camarada mío, iba a hacer la fiesta de un camarada mío, los primos de él tocaban, oiga, tocaban música de requinto, eran de Culiacán, y pues, pues uno, pues, le daba gusto saber de los de Culiacán, o sea, no, pues de Culiacán, pues, ahí ya, hay paca, ya es otro pedo, ¿no? entonces decía yo, chinga, voy a hacer un pinche corrido, y a ver si me sale bien, para que lo toquen estos vatos, pues son de Culiacán, en ese tiempo, ya le habían venido a tocar los nuevos rebeldes, todavía no eran tan famosos, apenas andaban sacando, creo que lo del, no sé si era la tragedia del limoncito, o algo así, antes del cajoncito, un rollo más o menos en esos años, entonces, vinieron, le tocaron la quinceañera de su hermana, mi compa, y, y le hice el corrido yo, y sí, en cuanto llegué, fue la fiesta de mi compa, y ahí nos, me arreglé con los músicos y todo, y, y se lo cantamos, y se lo volvíamos a cantar, y se lo volvíamos a cantar, y dije, oye si me salió bien entonces, no, está bien chilo, compa, y la chingaba, ¿cómo se llama ese corrido? se llamaba, el compadani se llamaba, el compadani, me acuerdo que le puse, sí, el compadani, sí, entonces, era, era de un piloto, pues que, que volaba las avionetas, las traía para acá, cargadas de chingada y media, y la chingada, entonces, pues mi compa si andaba en ese rollo, en ese entonces, ¿no? Pobrecito falleció, no hace mucho, entonces, pues éramos de la misma edad, pues no, pero mi compa ya era bien aventado, pues yo estaba todavía, con todo y rama, verdesón, pero yo le hice su corrido a mi compa, ¿no? Entonces lo cantan los primos, y, y de ahí, dije yo, pues, y si hago más, a ver qué onda, y hice otro corrido para un amigo mío, que habían agarrado ya en el otro lado, pues haciendo, ya sabe usted, no haciendo muchas cosas buenas, ¿no? Como yo, lo agarraron, y se lo hice, y ese no me gustó mucho, pero el de mi compa sí, y después volví a hacer otro, y también, más o menos, hasta que un día se dio, de que hice uno, entonces, se lo enseño a mi compa, y ya lo tocaba yo con la guitarrita, ¿no? O sea, con los bajos estos, me dijo, a la vez yo hay un chilo, güey, y lo voy a mandar grabar, y lo voy a mandar grabar, y no me decía, no me decía, y hasta un día me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ahorita te voy a mandar el teléfono, lo voy a grabar con fulanito de tal, ah, cabrón, le dije, pues si el tito es primo mío, o sea, me dijo, lo voy a mandar grabar con Torvejino, esto ya, ya cuando tú, ustedes ya estaban en Phoenix, sí, 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 en Phoenix eso, ya te estoy hablando yo del 2006, más o menos, yo llegué en Phoenix en el 98, pero pues, ya, como te estoy diciendo, compuse más o menos, como hasta en el 2003, por ahí, entonces, ya en el 2006, cuando ya hago este corrido, yo que siento que ya fue el primero, primero, el primero que pudo grabar, que ya se pudo grabar, entonces me dice, para que lo grabe fulano, entonces me llevo la sorpresa yo, de que ese fulano, pues es mi primo, pues, pero como el tito en ese entonces, tito Torvejino, que en aquel tiempo se llamaba Torvejino Norteño, pues tocaba en los salones, pues era un grupo que era local en Phoenix, y tocaba en los salones, o sea, estaba en el fulano, el mangano, y el perengano, salón, en el fin de semana, ¿no? Entonces, pues yo no sabía que grababa corridos, porque grababa cumbias, y luego grababa como intocable, pues, ¿no? Entonces, pues yo lo miraba en la fiesta de los parientes, me acuerdo yo, cuando lo miré la primera vez, después de hace, de muchos años, lo miré en el 99, en un baile de los cachorros, me acuerdo, en fiesta latina, ya Tito ya andaba tocando, ahí todavía tocaba Caruso, ¿no? El Caruso de los ponis. Caruso todavía estaba en fin de semana. Sí, todavía tocaba Caruso de los ponis ahí, y él fue el que le enseñó a Tito, pues, dos, tres cosas, aparte de mi compadre, la neta, pues, pues hizo bien pesado para el acordeón, pues lo conociste, ¿no? Entonces, pues ahí se fueron dando, entonces, cuando ya se da el rollo de que me dice mi compa, para que lo grabe Tito, me habla y me dice, ay, qué cabrón, ¿por qué andas de compositor? Pues ahí le ando siendo loco, ¿no? Pues vente, vamos a grabar. Y fuimos a grabar a un estudio, y ahí estaba mi compa Javi Molina, que le mando un saludo a mi compa, al cuartito de Javi. Saludito para mi compa Javi Molina, lo estaba grabando, era una iglesia cristiana, y le prestaban el cuartito acá, y se oían los aleluyas allá atrás, a la gente, ¿no? Y usted grabando corridos acá. Simón, sí, sí, nomás que no eran de muchos balazos, ¿no? Pero estaban grabando, y ahí llega Larry, pues, yo a Larry ya lo conocía, pues, yo lo conocía a Larry en el 2001, y llega Larry también, y mi compadre Tito le grababa el acordeón, ¿no? Ok. Estaba haciendo grabaciones, Larry todavía no pegaba, todavía no pegaba el, porque cuando Larry empieza a pegar, fue con el baleado, ¿no? Con el baleado. Pero en el rollo del baleado, le grababan con acordeón de teclas, pues, ¿no? Le graba un chavalo del Natis, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el chavalo, que estaba en Phoenix. Entonces, pues, ahí se fue haciendo el colashino, me graba Tito ese corrido, queda muy chingombio, la neta, lo que sea lo de cada quien, y ahí fue cuando me dijo, no tienes más, me dijo, sí, le dije, le hice otro corrido a otro amigo, a ver, enséñamelo. ¿Sabes qué? Me dijo, voy a grabar en vivo, y lo voy a grabar los dos, ya lo había grabado en estudio, me dijo, lo voy a grabar los dos, pero en vivo, me dijo, uno lo voy a grabar norteño, el otro lo voy a grabar con la banda, me dijo, árrele. Entonces, lo graba con la banda, y ella me dice, ¿qué onda? Me dice, y no hay manera para que te ponga a escribir, y todo ese rollo. Simón, le dije, y me dijo, ¿cómo la ves? Me dice, así es, y me dijo, no quiere hacer corrido de la raza, de la raza, de decir, no, le dije, si te sale alguien aquí en Phoenix, que quiera un corrido, le dije, de esos morros que andan chambeando, le dije, pues mejor le hacemos a ellos, le dije, así no nos metemos en broncas para allá, le dije, no podemos ir ni para la casa, le dije, y así empezamos, a hacerle corrido a pura raza de la finiquera, pues, de ahí, de ahí vienen los motes, el dote ese de omote, como se puede llamar, de lo de la finiquera, que los freeways, que las glock, porque pues en aquel tiempo, pues no era la raza de que trajera una super, traía una glock, o una taurus, o pistolas de otro tipo, no como acá, que se miraba para acá, que la mañosada, que traía las pistolas con las, con las cachas de oro, pues acá no, pues era más cholada, ya se empiezan a usar los tenis, o sea, ya no ibas a la fiesta, ya no traían botas, traían puros tenis, y traían como tenis hush, y tenis leviotón, entonces, pues ya se empieza, ya empieza uno a ponerle todo eso, que iban al table, y los reyes de billetes, entonces. Toda esa cultura ya empieza a permear en el corrido, ¿no? Y ya le empiezo a poner yo en los corridos, pues todo lo que miraba, pues lo que veía yo en el entorno en el que andábamos, ya lo empiezo a poner en los corridos, pues sacándole la vuelta, para no meternos en un problema, pues para no hacerle corridos a la gente grande, que en este caso, pues eran los señores, es lo que todo el tiempo han estado, no, mejor a los de acá, a los de acá, y fue agarrando fama en eso, después de Phoenix siguió a Los Ángeles, y de Los Ángeles después quería gente de Chicago, y quería gente de Texas, y que compa Tito, ¿cuánto cobra por un corrido? No, pues mi primo es el de los corridos, y que Simón, ¿y qué onda primo? Hay que darle para adelante. Desde ese momento, usted empezó a trabajar con poniéndole corridos solamente al Tito. Solamente al Tito, sí, solamente al Tito, porque pues yo no estaba de lleno en la música, pues hacía otras cosas, yo, pero ese era mi hobby, pues era de cuenta como que yo, ahora sigo a platicar de lo mío, pues, y me ponía a escribir, pues. Era como su puerta de escape, sí, sí, soltar todos los corridos con él. compadre decía, hijo de la chingada, te salió Chilo, oye, oye, qué perrón te salió este, oye, que el otro, y así. Y imagino que también había una... Me iba dando gusto a mí, compadre, porque cuando mandaba a hacer los discos él, ya decía el corridito acá, y luego decía mi nombre acá, Blas Morrieta. Esta que machín. Siempre le dio crédito. Siempre me dio crédito, la neta, todo el tiempo, mi compadre, mi respeto, no, pa' descanse, siempre me dio el crédito, pues. No puedo decir que no me lo hubieran dado otros, o no puedo decir que con otros me hubiera tocado otra suerte, simplemente, pues, fue su etapa, y fue lo que se vivió con él, ¿no? Y la neta, bien agradecido, yo como siempre lo he dicho, en todas las partes donde me han preguntado, siempre bien agradecido, y siempre lo traigo al tema, porque fue el primero que confió en mí, compadre, la neta, o sea, sí, fue el primero que confió en mí, miré su éxito, miré lo que pegó, me hubiera gustado que llegó a más, pues, la vida es como es, pues, y no se pudo, pues, ni modo, ¿no? Ahí está su hijo, ¿no? Pero, pues, para adelante, pero como le digo, en ese entonces, así eran las cosas, pues, así eran las cosas, íbamos acá como que a pian pianito, y, oye, ¿cómo la ves? Escuché este corrido, ¿cómo la ves? Y ahí nos compartíamos, oye, y, pero sí, y le decía, pero ¿cuándo vamos a sacar los corridos? Pues, ahí en el estudio los vamos a hacer, me decía. Era muy el proceso con Tito de llegar al estudio y hacerlo ahí. Sí, de al que fuera la chispa ahí, nada que los andaba pensando acá, no, o me decía, ¿sabes qué? Traigo la idea para el corrido este que me diste de fulanito, le vamos a meter esto, ¿cómo la ves? O, verás, verás, ¿cómo se oye acá? No, si hay un perrón. Pues yo, pues me gustaba la música. Ah, pues de una vez, y préndele ahí. Con Javi. y yo una vez le preguntaba al Santos, que es mi compa Santos Martínez. Saludos a Santito. De Tobar, ¿no? ¿Cómo agarramos cura con mi compa Santos? Bendito sea yo que todavía estamos en el ruedo. Y le decía yo, oye, le digo, Santos, le digo, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Le dije, el Santos, ¿cuándo van a ensayar? Nosotros no ocupamos ensayar, me dijo, tengo 15 años sin ensayar. Me dice, ni los buquis se ensayan, me dijo, ¿para qué vamos a ensayar nosotros? Y nunca ensayaban, pues todo era en el momento, en el instante. Había chispa porque había ganas, compa, había ganas de triunfar, pues, ¿no? No había las redes sociales que hay ahorita, no había las plataformas que hay ahorita, no había el YouTube que hasta ahorita, era un poquito más atrás, entonces había esa hambre de pegar. Ahorita a lo mejor ya los artistas pegan solos, o pegan con una feria, ¿no? Pero en ese tiempo se tocaba que le batallaran un poquito más. Entonces, pues así le fuimos dando, así le fuimos dando. ¿En ese tiempo era más de ir a radios, televisoras, todo eso? Sí, pues, por ejemplo, en aquel tiempo estaba la radio campesina, y mi compadre, pues, tocaba en muchos festivales de la campesina, y que la fulana radio, y también. Que la tele de Obregón. También. ¿A usted le tocó salir ahí de...? Ah, pues, a mí me invitó a tocar en, en, allá en Guadalajara, cuando fue a hacer promoción para video rola, en el programa, sí, con la Nalaura Tanaka, y todo ese rollo, con la Marlene, en Contreras, en un programa, ahí me acuerdo, hijita, cómo agarramos cubros, ¿sabes? Se le ponen una peluca a mi compadre ahí, y le digo al santo, oye, mi compadre está igualito que su mamá, luego, parece machín, no le vas a decirme, voy a enojar. Pero nos la curamos bien machín, compadre, la neta que, muy bonitos tiempos, la neta que, 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 pues, son experiencias de verdad, que, que, que le van tocando a uno, en este rollo, pero no, unos pinches tiempos bien chingones, machín, machín, bien curado, pues, a ti te tocó, ya la parte, la parte de cuando ya, ahora sí que ya era el otro pedo, Tito Torbino, sí, esa fue la parte que te tocó a ti, 2013, salud, ah, salud, ya tengo un poquito de hilo, qué onda, yo entré en enero, te le echaron unas tringosolas, madre, está, 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 está pateador, sí, yo entré con Tito en enero, del, dos mil, yo, yo me acuerdo, cuando te, fuiste, y la primera vez que tocaste, tocaste en Tuxón, en una fiesta, en Tuxón, ahí fue como, como que el, el cali, oye, qué onda, qué onda compadre, cómo lo oye, no, este es otro pedo, y creo que ahí fue donde ya te quedaste, sí, sí, esa, esa vez, me contactó a mí, Santos, y Rodrigo, Rodrigo, el baterista de aquel tiempo, y el Santito, Rodrigo, el Tito, Rodrigo, el Tito renovado, le mandamos un saludo a mi compa Tito, hasta Hermosillo, también saludo para la gente de Hermosillo, para toda la musica allá, que hay bastantes, un compa Solín también, que nos tocó chambear con él, ah, sí, mi compa Solín también, Santitos de allá, Santos, ellos fueron los que me contactaban a mí, y creo que por, algo así, por honorables, por cancando honorables, creo que fue el, el contacto, sí, porque tú tocabas el bajo sexto, con los honorables en un tiempo, no, en ese tiempo ya había salido honorables, sí, y ellos andaban buscando en Hermosillo, un bajo quintero, y ya pues creo que por ahí se dio el acercamiento, el bajo quinto que estaba antes con mi compadre, se iba a ir con un familiar de él, que andaba pegando por allá, por el lado de Guadalajara, que era Leo, ¿no? Sí, el Leo se iba a ir allá con su cuñado, que estaba, estaba funcionando, estaba trabajando mucho, y le dijo a mi compadre, ¿sabes qué? pues, entonces fue cuando ya empezó a buscar contigo, pues, también anduvo ayudándole a mi compa Pancho, el que tocaba con, con Larry, Roble Cush, mi compa Pancho de Los Ángeles, también le anduvo ayudando también al Tito, ¿cómo no? Esa vez que yo fui, iba a Pancho también, porque no sabían si, si yo iba a llegar, o me iba a quedar, o qué rollo, yo creo que tocamos los dos, en el Pachangona esa, me acuerdo, muy bien, que eran, que eran, como usted dice, a mí me tocó, y Tito me lo dijo a mí una vez, me dijo, pinche puto, me dijo, a ti te colo más perro, a mí no me tocó nunca ir con una parte a Tito, y que tronar realmente, o sea, que tronar al baile, realmente no, todas las fiestas que estuvieron, por ejemplo, en los festivales de las radios, que en la macro de Guadalajara, que en Los Ángeles, allá, en la que buena, o que estuvieron en varias partes, en los festivales de la radio, tuviste todo el éxito, ir a Chicago, en todas las fiestas, yo no viajaba tanto con él, con Tito, pues, lo de Arizona, pues nomás, y a veces que iba para Los Ángeles, pero sí a ti, te tocó lo más chingón, a mí me tocó, pues desde que, desde que tocaba en los antros, desde que me decía, compadre, vete conmigo, decía, vamos a tocar en fulano, mangano y perengano antro, ¿cuántos, más o menos cuántos años, antes del primer putazo de Tito, le tuvo que picar piedra? Pues, Tito empezó, oiga, y sin, sin hablar mal de nadie, ni mucho menos, porque a veces dice la gente, hey, ¿por qué anda hablando de aquel vato? Ya no está, no, no vamos a hablar mal de él, ni mucho menos, él empezó con Caruso, Caruso fue el que, el que, pues el que le da la oportunidad de tocar, porque Caruso, en este caso, pasa, le pasa un problema y se va, y se queda él, pues, en su lugar, en su lugar, Simón, ahí en ese antro, empieza a tocar, después de ahí, va y toca en otro antro, que le llamaban La 20, era como una cantina, y ahí tocaba un chingo de horas, compa, ahí se me compara, que ahí fue donde terminó de aprender, ahí se foguió, entonces, ahí se foguió, y después, cuando ya en el 2006, que lo miro yo, que ya empieza a grabar un que otro corridito, ya fue cuando ya empezaba a tocar, que tocaba en el Calúas, y luego que tocaba en el Macarena, y luego que tocaba en el Capri, y se aventaba una hora en cada congala en la noche, que iba a tocar en la casa del Mariachi, y de ahí tocaba en el Macarena, o sea, tocaba una hora en un lado, y la otra hora en otro, y la otra hora en otro, y tantá, o que tocaba para mesa, para el cabo, y así, y todo eso se fue dando, compa, se fue dando, empezaron a grabar corridos, más disquitos de corridos, más disquitos de corridos, hasta que ya no, pues ya empezara a encabezar un bailecito, pues. Parece entonces, por ejemplo, ya que más o menos una listita de unos que le gusta, ¿cuántos corridos ya tenía grabados? Con él, ya tenía grabados como unos siete, yo creo. ¿Cuáles son? Pues ya me había grabado, bueno, el General, el Trenúmeros y Clávez, me había grabado el Vinagre, el MP, me había grabado, pues uno que se llamaba Juan Ríos, todavía no, todavía no llegaba el avión de la Curs, no, pero ya me había grabado algunos, me había grabado el Distinguido, me había grabado uno del 15, pero no era el 15 de Sonorita, era otro 15, y luego el de Junior Terrazas, algunos ya andaban así, luego hizo un disco que fusionó con banda también ahí, pero ya se miraba como que ya venía algo más o menos bien ahí, en el asunto, entonces así se fue dando, se fue dando, fuimos paso a paso, paso a paso, paso a paso, porque pues como no tenía una compañía en sí, no le brincaba así, pues un compositor que dijera esto, como los que están ahorita los grandes, pues no, hasta ya muy después, ya ves que a ti te tocó cuando, cuando Espinosa le dio la canción, esta la de, te la pasas, que se la hizo especialmente a él, pues no, que le dijo, compadito, usted me da la música, usted me gusta un chingo, y le hizo la canción esa especialmente a él, ya que le grabaron a dueto, entonces en aquel tiempo todavía no, pues era más que nada underground el rollo, pues era más que nada por debajo del agua, así, lo oías en los estéreos, pero no lo oías en la radio, pues no, no lo oías en la radio, porque no tenía una canción en sí, mi pa, de los que usted, de los corridos de usted, hasta ahorita, de los de todos los he escrito, ¿cuál es su favorito? Pues favorito, o ha tenido a lo mejor etapas, o me voy a dar un top 3, un top 5 de los de los favoritos, pues de los favoritos, por ejemplo, pues me gusta mucho el del Vago, los Naino, que hace poquito, no hace mucho que salió, pero está el, el Salmo 91, siempre me ha gustado mucho, como para el del Philly también, el del Philly porque, como que se identifica uno, o sea, a las vivencias de uno, Salmo 91, porque es como una película, pues no, esos son los que, los que, golpe de suerte, pues es una vivencia mía, entonces, eso yo creo que son los top, top 3 que tengo yo, de tantos que he hecho, no he hecho muchos, le hice muchos, la neta, la neta le hice, le compuse muchos corridos, algunos, muchos no salieron, porque, pues, se quedaron ahí, este hombre, y, algunas grabaciones no salieron, algunas se perdieron, y, creo que se quedaron algunas todavía sin salir, compa, no sé si, si ya salieron todas, vea, pero, pero algunas sí se quedaron sin salir, entonces, pues, era trabajar, trabajar ahí, era bien chingón, la neta, porque más que la verdad. Me imagino, platiquemos usted, mi papá, cómo es, cómo era en esos tiempos, y cómo es ahora, la imagen, o el ser compositor, o sea, cómo eran esos tiempos, desde, por ejemplo, desde los registros, desde regalías, desde todo eso, y cómo es ahora. Pues ahora es muy fácil, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo soy miembro de VMI, ahora es muy fácil, ¿no? En aquel tiempo, pues, aquí en México, pues, tenías que mandar una forma, que el indautor, y que esto, y que esto otro. En aquel tiempo, cuando yo hacía los corridos, compa, ni si, no, no, no tenía todavía visualizado lo que se, lo que eran las regalías, compa. No quería, no quería ni darme ni de alta, yo, ni nada, porque, no, decía, yo, cómo voy a dar de alta, aquí en el otro lado, me van a quitar la visa, decía yo, la típica, ¿no? De que, no, no digas tu nombre, güey, aquí, porque, yo guardé, cuando entres ahí en la línea, te digan algo, ¿no? Entonces, no, no, no dábamos de alta nada, pues, muchas cosas no las dimos de alta, hasta después, ¿no? Que ya por medio de otro amigo, ¿no? Y ahí, nos cobró regalías, ¿no? ¿Cómo, güey? Pues, y acá. Entonces, ya nos dimos de alta en la sociedad autoral, esta de VMI, y registramos todo, cómo se registra, y quién lo canta, entonces, pues, ya empezó a llegar una cosita, una que otra cosita, y dije, ah, cabrón. Más o menos, ¿en qué año fue eso? Cuando yo me di de alta en VMI, hace como 11 años, como me di de alta en el 2011. Ok. Pero desde el 2006 me grabaron, pues, ¿no? Entonces, ¿todo ese catálogo lo metió ahí? Sí, todo lo metí, todas las rolas mías, todas las metí, porque dije, o me las roban, o las va a cobrar otro, dije, o quién sabe, pero más vale que arregla mis cosas, porque está cabrón. ¿Cuántos corridos tiene ahorita, usted calcula que tiene? Pues, el otro día que me asomé en el VMI, había como 140, yo creo, pero, pues, claro, no todos se han pegado, ¿verdad? 140 registrados. Sí, no todos se han pegado, ni todos son éxitos, ¿no? Pero, pues, son míos, ¿verdad? Entonces, yo los tengo ahí, algunos me han grabado, un grupo me ha grabado unos, otro grupo otros, y a un corrido me lo han grabado cinco o seis grupos, en este caso, pues, el roto de grupo firme, pues, lo han grabado un montonal, no sé ni qué tanta gente lo ha grabado, compa, ¿no? Y a los cuales, pues, yo les agradezco, ¿verdad? Claro, no lo grabaron por mí, lo grabaron porque, pues, lo dieron de firme, ¿no? Entonces, así se va, pues, hay un corrido que me lo han grabado siete o ocho personas, o diez grupos, y hay otros que, pues, nomás lo ha grabado un grupo y, pues, nunca se escuchó ni nada, ¿no? Pero como le digo, para mí todos los temas son buenos, todos los temas me gustaron en su momento, y me siguen gustando, me hice un día un playlist ahí en el Spotify, y a veces yo mismo me lo pongo para oírlo, ve que ya, ve que ya, ve que ya voy a oír los míos a la vez, porque cada uno recio, para hacerme consumo, y a ver si me pagan. Para generar ahí, Agüevo, sí, streaming, pues, así es. No, no, fue que es de todo, viejo, hay que darle para adelante, pues, así es este rollo. Y, apá, creo yo, al tiempo que lo conozco y que he podido trabajar con usted, que he tenido la oportunidad de grabar una producción con usted, Los Ángeles de las Avenidas, siempre he notado yo que los corridos están un poco adelantados a la época, adelantados a la época me refiero a que musicalmente a lo mejor no es, no era una corriente musical, algunos tonos, algunas frases, algunas tonadas, sin embargo, usted ya las escribía, ya las, ya las, ya las tenía en una composición, ya se escuchaban en aquel tiempo. ¿Qué me, qué me puede decir ahora? De, de ese tiempo, pues, ya conocemos de usted lo, lo que ya está grabado por Tito, ya lo que ya está grabado por, por otros artistas. Sí. Pero, ahorita, ahorita, ¿qué es lo que está escribiendo Blas Morrieta ahorita? Pues, ahorita estoy enfocado en lo que anda, compa, ¿por qué? Porque a veces, pues, uno comete el error y es, y yo pienso que sin hablar mal de nadie, ni menospreciar a nadie, a veces es el error, de muchos artistas, compa, y de muchos músicos, que ellos quieren a fuerzas, que la música que a ellos les gusta, les guste a los demás, pues, y a veces, en ese momento, no es su momento, pues, entonces, no, no, no es que yo me voy por lo viejito, no, viejo, es que a mí lo viejito no me gusta, a mí me gusta lo nuevo, pues, entonces, se van así, y cometen esos errores, pues, no pegan, no, 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 no siguen adelante. Yo, por ejemplo, yo, pues, yo, yo he hecho desde los rápidos, despacitos, más despacitos, de los que se murieron, de los que están vivos, y de todo, ¿no? Pero a mí me gusta componer medio raro, pues, difícil, pues, que no sea igual que los de todos, ponerle un sellito original. Sí, y respeto mucho, respeto mucho, respeto mucho como componen todos, y la mera verdad, no me atrevería a hablar mal de nadie, en ningún momento, ¿no? Pero, pues, digo yo, no, es que, ya me voy a meter así, y no siento que, aunque no sepa tanto de música, digo yo, no, no, es que, no estoy mal, estoy bien ahí donde estoy. Suena bien. Estoy dando para donde voy. Está bien, ¿no? Si suena bien, está bien. Si suena bien, está bien. Está bien. Mi pa, quiero preguntarle, ¿cómo es, cómo es el proceso de usted, a la hora de que le llega un corrido, que le llega, le llega la tonada, le llega la frase, le llegan las dos cosas juntas? Haya, por ejemplo, algún ritual, algún vinito, algún cigarrito, algo que le guste, por ejemplo, para alimentar eso. Pues mira, cigarritos, porque no fumo, no, ni de uno ni de otro, no, porque ya ves que hay dos clases, no, pero, a veces, en aquel tiempo, sí, 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 sí pisteaba, para componer y todo, había no, porque cuando estuve donde estuve, pues no había cómo tomar, entonces, ahí fue donde yo descubrí que no ocupaba nada, para componer, eran simplemente las ganas, ¿no? Pero yo, para componer, yo primero hago el ritmo, pues, o sea, le doy, le doy un ritmo, y tal vez, parafraseo algo, guau, 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 cabrón, está chido esto, y ahí me voy, y le voy buscando, y voy acomodando, y tratando de acomodar las palabras, hasta que ya, ya ensamblo un verso, pues, y digo, yo, no, pues vamos a ensamblar el segundo, y, cómo, si me voy para acá, le busco para acá, y ya le ponemos, pues le puede poner un estribillo, pues la famosa tercera, que le dicen, ¿no? Entonces, así es como yo los hago, pues yo, yo no es que, mucha gente dice, pero, ¿cómo le haces? O sea, escribe la pura letra, y luego, no, pues escribir la letra, y luego meterle la, meterle el ritmo, o meterle la, la música, pues ahí está cabrón, cuando las haces muy derechas, pues está fácil, ¿no? Está, está, está fácil, pero cuando yo las sueño, que son de otro rollo, y las componía, y luego meterle, no, mejor las compongo sobre la música. Primero el actor, porque si no, no la voy a hacer, no voy a dar con bola, pues voy a tener que empezar a cambiar palabras, o meterle más letra, pues de la que ella tiene, pues, y ese, ese es el de los puntos, pues. Hay gente que no compone, no toca guitarra, pero también compone, y compone bien, ¿no? Este es mi caso, o sea, yo compongo sobre la tonada, pues primero, con las mismas palabras, con mis dos, tres palabras de lo que me dicen, o de lo que me platican, hago la tonada, y sobre eso compongo yo. ¿Compone usted, también pensando en algún estilo, o para alguien? Por ejemplo, esta canción la va a componer, estilo para acá, o estilo para este. Pues, solamente que el cliente diga, pues que yo quisiera que me la grabara fulano, o que se parezca mucho al corrido que canta fulano, pues entonces, pero no, siempre las compongo, para como me salen, a como pienso yo, digo, fíjate que pasó un caso curioso, un día me hablan de por allá, de una parte, de allá, arriba de Monterrey, de allá de las fronteras aquellas, ya ves que para allá, pues, es otro rollo, ¿no? y uno dice, hay 10 guardias, porque no van a decir los de aquí, que qué onda para allá, pero me hablan de allá, y me dice, compa, dice que lo he seguido en Instagram, esto que está oximón, ¿y qué onda? Y pues ya nos pegamos una arreglada, vámonos, y le echo un corrido, les gusta mucho, y entre la plática, compa, me hago camarada de los chavalos, muy bien y todo, y viejo, le dije, tengo otro dólar, se los voy a mandar, viejo, a ver qué onda, y se los mando, entonces al tiempo, y al, y qué onda, viejo, ya grabaron la rolita, Simón, y me la enseñan, y se me hace bien chida, como quedó, y ya le iba a colgar, compa, le dije, oiga, le dije, se acuerda de fulano corrido que le mandé, le dije, de los que le mandé, lo grabaron, ah, sí, le dice, y estaba hablando por videollamada, préndele ahí, le dice, y le prende, compa, y voy escuchando el otro, y jala, madre, el que menos fe le tenía, dije, y lo dejó bien chingón, dije, uno realmente no sabe, compa, o sea, me gustó a mí, de que le vaya a gustar a la gente, no lo sé, pero sentí cuando ya lo escuché, compa, dije, yo a la madre, entonces, hay otro pedo ahí, ya cuando lo escuchó grabado, por alguien más, Simón, o sea, haz de cuenta que yo se los mandé, no se puede decir de retaque, porque para mí las canciones mías no son retaque, pero se los mandé, y siéndole viejo, ahí le van a esto también, y si gustan, grabármelo, o sea, háganme el paro, entonces, cuando lo oigo ese, dije, también, a la madre, mejor que le mandé más chingón, dije, no, pero dije, no, no, si trae rollo, pero, pues a ver en un futuro ya que salga, porque ya está grabado, pero ya que en un futuro que salga, ojalá que pegue, ¿verdad? A ver qué pasa, pero así pasa, pues, o sea, así es como son las cosas, dice, compa, me hablan y me dice, compa, ¿qué onda? ¿no? ¿de qué manera ahí de que me den unos temas, compa? Así como el roto, dice, o como el, el vago de los nai, pues viejo, pues que, pues tampoco no puedo garantizar que peguen, pues, o sea, esos pedados, porque, pues son grupos firmes, pero, pues, no puedo garantizar, compa, pues, o sea, depende de muchas cosas, pues, o sea, muchos factores, que sea el tiempo de la canción, que sea el tiempo del artista, las plataformas, compa, todo, depende, pues, la imagen del artista, como la interprete, no nomás es decir, ah, no, es que el tema tuyo no sirve, mi cabrón, pues tú también, pues, así me explico, sí, no nomás es de uno el rollo, en este caso, creo que el roto es el, es el, es el ejemplo más claro de eso, ¿no? Platíqueme más o menos, cómo es la, el, la vida de este corrido, o sea, cómo empezó, más o menos en qué año, quién lo grabó, cómo es tu rollo. yo lo compongo en el 2015, ¿no? Yo ya en el 2015, tenía el proyecto, ya había fallecido, mi compadre Tito, ya le había mandado dos, tres temas a dos, tres artistas, que no me pelaron, y no voy a decir ni quiénes son, ni mucho menos, ni tengo problema con nadie, y les he vuelto a mandar, y ahora sí ya me han grabado, no, no pasa nada. Entonces, hago ese corrido, porque el chavalo me dice, compa, dice, ya le hiciste corrido a todos los camaradas de nosotros, pues, dame uno a mí, Simón, le dije, le dije, ¿quieres que lo grabe? Yo voy a grabar, le digo, ¿quieres que lo grabe yo? No, me dijo, quiero que lo grabe mi compa, correcto, entonces la voy a incluir en el corrido, entonces lo hago, y, 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 pues, pues tú me ayudaste cuando lo montamos, pues, ahí por ahí lo traigo el video, tú me ayudaste cuando, lo tengo, lo tenía en el, en el, en el iCloud, ¿no? Tú me ayudaste cuando lo montamos, entonces, lo graba mi compa, ahorita lo vamos a enseñar el video, lo graba mi compa, empezando el 2016, ya no eran 20, serán cantidades grandes, las que ahora vamos moviendo, junto al cuñado, al que tanto le agradezco, que sus hijos sean mis hijos, todos sus consejos, chalpa y del muero, y en los altos, recetar el tiempo, y que no falten la mañana, a un sancurita, bata, puedo lanterazo, que no más guarda, ya sabe que aunque me deschampe, y soy garante, que no me gusta buscarle, es que la salida, y la del parque, ya se escucha, la empresa, lo graba mi compa, empezando el 2016, me voy de vacaciones, yo, en todos esos, cinco años, lograba mi compa Giovanni, el empresario, lograba mi compa Giovanni, me voy de vacaciones, saludazo a mi compa Giovanni, amigo, lo graba mi compa, pero pues yo estaba guardado, yo estaba lleno de vacaciones, yo ni, ni se enteró, ni fue ni fada, yo me enteré, que mi compa, yo fui cuando hizo la guía, pues no, ya no supe yo, como quedó, pues a lo último, porque fue un proceso que siguió, entonces, de que de ahí haya seguido, para lo del grupo firme, pues tampoco, porque un día, llamo yo, me iban a extraditar a mí, de Estados Unidos, para acá, para México, y llamo yo, y le digo, me dice mi carnal, en una de las llamadas, oye, me dice, tú le diste un corrido a los firmes, el del Berno, me dice, no, le dije, no, no los conozco, me dice, pues anda sonando mucho, me dice, ah, pues que toda, fue todo lo que me dijo, todo lo que platiqué, entonces, cuando estaba yo acá en la escuela, donde estaba, en México, pone un mandamax, y empiezo a mirar, ya miro que es el, grupo firme con calibre 50, y grupo firme con Lenin Ramírez, y dije yo, será, no será, bueno, una de esas llamadas, usted no se imaginaba, cuando le dijo a su hermana, de eso, de la magnitud del, si, me dijo, andaba sonando, me dice, es que se ando oyendo, pero ella me dijo, los firmes, entonces, cuando yo ya le pregunto, ya estando acá en México, en 2020, le pregunto, le digo, oye, le dije, quien fue el que me grabó el corrido, del roto, le dije, los firmes, o el grupo firme, le dije, porque aquí sale en la tele, el grupo firme, no, el grupo firme, te lo grabó, me dice, y se ando, la pusieron en el estadio, me dijo el otro día, ah, bueno, que chingo, el estadio de los yaquis, si, pues, no se, yo que, de algo lo usaron, pero la pusieron, si, pues, total fue todo, no, entonces, cuando salgo yo de ahí donde estaba, que vaya por mí, eh, ya veníamos, y le dije yo, oye, le dije, a ver, ensé, ella venía el ciento de atrás, a ver, enséñame el corrido del grupo firme, le dije yo, a ver, ponlo, ponlo, puedo irlo, le dije, porque yo nunca lo había oído, y lo ponen, y empieza el vato mandando saludos, esta noche, con los contactos, digo, esto, a ver, prestenme el teléfono, y ya miro, y ya le voy para arriba, ay, cabrón, tantos millones así tiene, le dije, a ver, espérame en el Spotify, le dije, ven, pateate el Spotify, le dije, ay, cabrón, ahora sí nos va a ir bien, hermano, ahora sí, ahora sí va a haber algo en cheque, ahora sí va a haber algo, le dije, ¿cuántos millones tenía cuando lo vio ahí? Tenía ciento y sesenta y algo, por ahí, ahorita tiene, tiene cien millones más, compa, tiene doscientos sesenta y seis ese video, compa, en ese entonces tenía como setenta y ocho, ochenta y tantos millones de streams, y ahorita tiene como ciento cuarenta y tantos, ciento cuarenta y cinco, por ahí, no, no sé, en una versión y en la otra tiene veinte, creo, veinte o más, entonces le dije, ay, no sé si nos va a ir bien, le dije, pero de todos modos, compa, todavía no entendía yo la magnitud del corrido, o sea, todavía no entendía, ni sabía yo lo que había sonado, compa, o sea, de si yo le decía a alguien, yo compuse la de esa fulana canción, ¿cómo compa? Esta pinche rola no la quitaba yo, que es la mía y que me queda y que, que es la madre, y ya después que empezaba a ver los videos, compa, cuando estos vatos andaban de gira, que, que, que miraba los videos, yo que, que, que la raza la coreaba macizo, decía, la bestia, no, y eso fue años atrás, o sea, ahorita, en aquel tiempo, no, hombre, ese que, la madre, y pues yo bien agradecido con, 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 con mi compa Edwin, pues y con los grupos Fiery, mi compa Isabel ahí, de este, porque la neta, pues, pues el éxito es de ellos, pues no, o sea, es mi canción, yo la compuse, pero en realidad, pues ellos hicieron el éxito, por el, por algo están donde están, pues, o sea, no, no más por mi canción, por muchas canciones más, ¿no? Pero no, es otro pedo, compa, la neta. Y pa, también quería preguntarle, eh, ¿cómo está el rollo con, por ejemplo, los artistas que hacen coautorías, y con los, con los autores que, que se permiten hacer coautorías? Ya, ya me imagino, es un tema bien tabú ese, ¿verdad? Me imagino que, que sabe a lo que me refiero, ¿no? Tú te refieres a los empresarios, a los dueños de las compañías que te dicen, viejo, vamos a meter en la radio ese tema, pero te tienes que poner la de Puebla, ¿no? Eso es a lo que te estás refiriendo, sí hay mucho de eso, y sí se da mucho de eso, que no agarraron ni la pluma, pero te piden la coautoría, con tal de que, pues ahí son, ahí son de dos sopas, ¿no? El otro día miré un, miré un chavalo que estaba en vivo en Facebook, que es compositor, bueno, en YouTube, platicando sobre eso, aquí hay de dos sopas, viejo, se queda guardada, o le das para adelante, ¿no? O sea, darle para adelante es darle para adelante con lo que venga, pues, yo, si a mí me dicen, compa, le voy a meter a una feria, pero se va a mochar, viejo, ¿dónde le firmo? ¿Por qué? Porque yo prefiero ganar cinco que ganar cero, en mi caso, ¿no? A lo mejor un compositor que sea bien chingo, y si yo, ¿por qué le voy a dar al, 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 al empresario, si ese vato no, no, no compuso, no, no le metió nada a mi canción, yo la hice toda. Entonces, ya esto es más, esto más es personal. Por empresarios, y por, es que todo esto es, esto es un marketing, pues, ¿no? Como, como te estaba diciendo hace rato, pues, esto es, tú tienes un producto y lo ocupas vender, entonces, ¿qué le vas a meter? Publicidad. Tú no tienes para la publicidad, pero el empresario sí, ¿y qué te va a decir? Pues, yo quiero mi porcentaje, entonces, ese va a ser el porcentaje que uno va a pagar como compositor, para que tu producto esté ahí, o para que tu producto se venda a como se tiene que vender. Yo, si me dicen alguien, ¿sabe qué, compa? me gusta ese tema, le voy a invertir dinero, o sea, tiene que poner la, la de Puebla, pues, viejo, vamos echando la talla, a ver si me convence, porque, la net, y yo pienso que sí me va a convencer, Porque ahorita la cosa está medio calmada, pero, pero, pues, vamos a echar otro trago, porque, ese tema, ese tema es muy tabú, compa, porque, pues, son cosas que a lo mejor la gente no sabe, ¿no? Y como te digo, no estamos en este podcast, para hablar mal de nadie, pero son cosas que se dan, pues. Son cosas que pasan, y al fin de cuentas, pues, es una industria donde, también hay muchas otras cosas que, que influyen, o sea, que no nomás, este es una industria que da dinero, compa, ¿no? Y todos andamos detrás, de llevar el sustento para la casa, ¿no? Entonces, tienes que saber, cómo hacerle, pues, tienes que saber, por dónde irte, para que puedas hacerla, si no, pues, ahí vas a estar, yo la neta, de que estén guardadas las cosas, compa, darles para adelante, pues, hay que darles para adelante, compa, yo siempre he pensado así, porque una vez me pasó, que me pregunta alguien, no, oiga, pero yo, ¿cómo se las voy a firmar? Que son 75 años, viejo, le dije, eso que te enseñaron a ti, es el mismo contrato que a todos se los enseñan, viejo, le dije, no, pero ¿cómo se las voy a firmar? Bueno, ya no vas, si ya no vas a componer, pues, no se las firmen, yo le dije, voy a hacer una rola ahorita, y voy a hacer otra mañana, y voy a hacer otra pasada, y voy a hacer otra la otra semana, le dije, no es la última que voy a componer, o sea, juégatela con esa, viejo, le dije, si no te va bien, pues, ya no les des, pero hay raza que sí se pelea en ese aspecto, pues, dice, no, no, yo no se las voy a dar, ¿por qué se las voy a dar? O no, no, no se las voy a firmar a la editora del grupo ese, viejo, pues, le van a meter dinero, o sea, entonces, es como te digo, o sea, uno también tiene que ceder, pues, a veces, tiene que tener el criterio, para saber que, a lo mejor sí son las mejores balas, pero de todo modo las tiene que soltar, ¿no? Pues es que sí, o sea, yo la neta, compa, hice corridos que decía, yo no, hombre, yo como quisiera que me lo grabara fulano, mangano, y, y los tuve de frente, compa, y, Simón, viejo, dale mi número, viejo, no, mejor agarra el mío, y, y, y al rato le he marcado, ya no te contestaba, compa, y dice, chingado, pues no se dan las cosas, pues no se dieron, no se dieron, y, y yo me cansé, dije, bueno, pues no me van a grabar, voy a grabar yo, y me puse y grabé yo, pero, ese fue, ese fue el momento donde usted empezó a grabar el disco de los alergios, de los alergios, porque, pues me tocaba, compa, y a lo mejor, estaban muy adelantadas las rolas, o a lo mejor a nadie le gustaron, pero, pues me gustaron a mí, y a varios, y a varios, entonces, pues fue donde dije, bueno, pues nadie me las quiere, era por la jugar a varios, pero era eso, pues que se batallaba, compa, pues para llegar con un artista, ibas y le decías, y no faltaba el otro que brincaba, no, que me las mande a mí, yo se las voy a enseñar, y así hay ahorita, viejo, o sea, tú quieres llegar con un artista y te dicen, compa, mándemelas a mí, que mi primo toca en la banda, que es el fulano, que es el del trombón, y, y mándemelas a mí, yo se las mando, y a los tres, cuatro semanas, viejo, ya se las mandaste, es que mi primo se las puede enseñar, cabrón, tienen el fin de semana tocando, ¿cómo no lo han enseñado? oye, viejo, y si la agarran, ¿qué onda? te vas a poner la de Puebla, viejo, en cuanto a la graben, me voy a poner la de Puebla, pero primero que la graben, pues si no, ¿cómo? entonces ya está bien, el asunto bien competido, papero, pero son gajes del oficio del compositor, o sea, no es de que toda la gente sea así, son gajes del oficio del compositor, y pues ni modo, y quédale para adelante, mi pa, yo me acuerdo que, eh, de la versión que usted le mandaba a mi compa Tito, a la versión de, ya que grabamos con Tito, había ahí como que a veces ciertos cambios, ciertos feelings, que a veces a nosotros los músicos, incluso lo platicábamos de que, ah, como que la versión original tenía como que algo, me gustaría que me complaciera con algunos corridos, de los salarios de las avenidas, a lo mejor algunos pedacitos de Tito, pero en la versión de usted, al, al, yo creo que la, 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 las versiones, pues, más conocidas son de Tito, pero yo me acuerdo que, que en esos audios, en esas notas de voz, en esos pines, había unas versiones, por ejemplo, del 15 de Sonoyita, de, de, había, otras versiones, por abajo, golpe de suerte, cash only, que, que, que eran más, al estilo de usted, y me gustaría que, que quedaran, que quedaran plasmadas ahorita aquí, que me dices, si, si le echamos unas rolitas, pues, pues echamos una, pero, para acordarme, que chulada de bajoseto, de charamambo, ahí está la orden, mi padre, era, de pasaje, la de alto y piel morena, alto y piel morena, dice, complazca con el 15, por ejemplo, mi compadre, pues la grabó más lentita, pero es 15, como dice, nunca pensé, que yo a mi edad, bastante, llegaría a lograr, y ser pilar, en esta mafia, desde cierto lado, y varios años goberné, y hoy vuelvo a mandar, en mi casa, mi historia, no ha tenido fin, al contrario, volvió a surgir, y a cómo da vueltas, en la vida, si de años caros, empecé, y bastante, le batallé, lo que les digo, no es mentira, se empezó, a crecer el poder, y así, mi amor, no llego a ser, el de los hombres, más buscados, será que verde, y les llevé, y millones, también saqué, al gobierno americano, pero vamos a echar, la de, la de, ¿cómo se llama? la de, Simón, la de, entre las peñas y el agua, tranquila, entre las peñas y el agua, esa es para, pero a dos voces, no, para que se oiga, acá medio, bien canelo el pelo, acanelado, esa también está, está estilito así, no, ay, cabrón, ah, hombre, para que salga, perrona, ay, hijo de su chingada, malta regañón este, ¿qué tono va? re, re, es para mi compa Hansel Martínez, saludazos, saludazos, como les dije, estamos aquí, es de Nogales, de la Nogalera, la pura tierra perrona, produciendo desde acá, saludazos para, para rocarles, estudio, que estamos aquí, en la casa de ellos, y para, para Máximo Elegancia, que están, ayudándome a producir, así es, déjales, había una fiesta bonita, tocando la banda estaba, entre los cerros y pinos, alguien por ahí festejaba, allá por Vaniraguato, y los porteños, y los porteños tocaba, para arrimarme al amigo, miré una bola de gente, vestidos pinto y de negro, con buena guarpa, hacer frente, y al de sombrero y guaraches, es al hombre que protege, es al hombre que protege, platicaba a sus principios, en finales del noventa, en campaña con el viejo, portando la mala hierba, y aunque se ensució las manos, se limpiaron las veredas, se enraizó allá en la frontera, y se dedicó al trabajo, sonó y está muy caliente, y agarro un poco pa' abajo, y entre las peñas y el agua, hizo plaza y trae respaldo, y agarro un poco pa' abajo, y agarro un poco pa' abajo, son de los de aquel tiempo, hijuelas chingadas, qué barro, ya ni canto, ya nomás canto en la casa solo, pero, ahí cuando nos inviten, le echamos chingazo, mi pa', antes de echar otro corredito, aquí, para compartirle a la raza, le quiero agradecer, por la cachucha, mi pa', se la debía ya de hace rato se la debía ya se la sabe, ahí está la orden la gorra del Charamambo Hats la charagorra, ahí está si la quieren para cualquier persona que la quiera conseguir en charamambo.com ahí la podemos enviar ahí está, está disponible la charamambo ya se la sabe, se la debía de hace rato si, marca registrada si, ahí está, tiene la R cuál echamos, cuál quiere echar, al tu piel morena o cuál yo nací ahí en la pobreza y esa me fui acompañando de la doce hasta las seis cuando yo vivía en el barrio me enredé en la delincuencia y vieran cómo me ha gustado este trabajo barra más adelante por el salsa y finiquera me miraban ruleteando de dickies y tenis nike cuando no tenía un centavo y buscándole a la papa conocí a alguien y me puse a hacer mandado me empezó a cambiar la suerte de la noche a la mañana y atrás quedaron las brechas y esas trocas bien cargadas tres teléfonos sonaban en caliente y en caliente de la noche a remangar mi nombre queda olvidado y solamente se me apodo y ese de tareas les dejo lo traigo en mi 38 Soy alto de piel morena Tacuado y con toda La pinta de Xolo Ya con eso No va el aire Ahí le hicimos a Logo También, ese lo grabaste Se quedó en el disco Los Alegres ¿Se acuerda del corrido de Marcos? De mi compa Sergio Sí, cómo no Ese, un pedacito ¿Cómo empezaba? Ya había pasado por muchas Ok Ya había pasado por muchas De hacerle tanto la lucha De lleno le entré al contrabando Se puso buena la cosa Cuando empecé a mover coca De Culiacán hasta Puebla De Puebla brinqué las fronteras Hasta llegar a Colombia No, el compa Sergio Pueblocito No, el compa Sergio No, el que está en un tiempo Estuvo encerrado Igualama rama Qué corrido Vamos a hacer una segunda parte De los Saleros y las Avenidas En estos meses Dios quiere Y María Santísima se pueda Y vamos a invitar a usted Igual a mi compa A mi hijo O sobrino Como se llame A mi sobrino de Luta Allá en Mexicali Le mandamos un saludo Saludo Muchas gracias Hasta Mexicali Igual para mi compa Emiliano Baterista de mi compa Martín Castillo De allá de Los Ángeles Igual para mi compa Alan También que nos ayudó En el bajo en aquel tiempo Para mi compa Ray También del estudio Ray Ahí de Finis Donde Larry hizo su éxito Del baleado Ahí donde grababa Larry Saludazos para Ray El tremendísimo Ray Todo el mundo lo conoce Todavía donde mismo En el mismo lugar No pues es que La cosa está crítica Es que estoy echando ganas No hay más Hay que echarle para adelante Mi compa Mi papá Complázcame con Con el correo del pirata O al el Voy en las filas ese Voy en las filas Ok Ese estaba como en mi En mi En mi Mi mayor Si pero marca el para tercera Y ando en las filas Voy al frente en una dura Y en Guatabapo Con la fusca en la cintura Ando en picado Con gentes de la navaja Soy gente nueva Para que lo sepan lacras Ando al tirante Cargo apoyo del señor Me dicen pirata Gente Salazar Son Siete cabrías Las que alumbran mi camino Que Dios me guarde Ando cumpliendo el destino Una pochita de la marca Cuatro cinco Y un R15 Chapo Pote Y con tubito La bendición De mi padre Y de San Judas Y que arremango Eso no les Que de luz Otro más Otro más Otro más en la lista Fue de los últimos Que me grabó Mi compadre Tito Pobrecito Y pues esperábamos Con todas las ansias ¿No? De ese disco Ese último disco Que fuera El parteaguas De decir O sea Ya nos vamos a catalogar En otro nivel ¿No? Y yo me sentía Parte de ese éxito Yo le había hecho Cinco corridos ahí Yo me sentía Parte de ese éxito Porque Cuando me invitó A mí A hacer el tema De lo de la película Que grabó Que en este caso Quedó inconclusa El del Philly Sí El del Philly Ese corrido También tiene su historia Pues Cuando él me platica El rollo Me lo platica En un restaurante ¿No? Me dice No que Estamos haciendo Una película Compadre Que esto y que esto Otro Y me dijo Quiero que me hagas El tema Compárale Pero ¿De qué? ¿Cómo voy a saber? No me dice Pues ya vamos a soltar Un tráiler En la En la computadora Ahí ¿No? Y de ahí Te agarras Me dice Y de ahí Le pones Y en la segunda Plática Me dice Oye Me dice Pero El corrido Lo haces tú uno Me dice Y va a ser uno Mi compa fulano Y mi compa De los tucanes Dice O sea Refiriéndose al señor Y pues ya fue Un día Como que no me interesó A mí Dije Pues ni modo Que yo voy a componer Mejor que el de los tucanes Ya no me gustó Entonces Se pasó el tiempo Viejo Entonces Un día me dijo Compárale Me dice Ya hiciste el corrido No Le dije Pero ¿Por qué no? Pues güey ¿Cómo me voy a poner A competir con los demás? Le digo O sea ¿Cómo voy a competir Con mi compa El de Phoenix Y con el señor Este de los tucanes Le digo Pues yo no tengo Nada que hacer A un lado de él ¿Quién era su compa El de Phoenix? Pues mi compa Erbeye pues O sea Nos mandaron Nos mandaron a hacer Según lo iba a hacer Con tres personas diferentes A ver cuál le gustaba más Dije yo Que no No me latí De ese rollo Y ella pues me dijo ¿Sabes qué? Pues mi compa Erbeye No lo va a hacer Me dijo Hazmelo tú Y le dije ¿Qué pasó con Mario De los tucanes? No Me dijo Pues mi compa También anda ocupado Dice Hazlo tú Me dice A ver ¿Qué rollo? Entonces me dijo Ve y recoge El libreto En fulana parte O sea El libreto De la película Porque pues No tenía más Que el trailer De la película Y de lo ocupado Que andaba Pues yo no había Platicado De qué se trataba El personaje Pues no Entonces Voy por el trailer Y recojo El script Que viene siendo La madre esa El script Lo que viene siendo El libreto Y me pongo a leerlo Y ya apunto Una que otra chachara Ahí Y no lo termino Y le hablo en la noche Y le digo Oye Está chingona la historia Le dije ¿Verdad que sí? Me dice La neta sí Está chingona Está madre Y no lo termino Esa noche Empecé Empecé Y al otro día Leí otro Lo que restaba Y me puse A hacerlo En ese entonces Era cuando Mi compadre Estaba allá En Miami Andaba en la parte Ya cuando fue Le tocó ir allá Con Don Francisco Andaba haciendo promoción Allá En Despierta América Iba solo Él no llevó A los músicos No No Creo que no Fueron ustedes Entonces Estaba allá Él En Orlando No sé Andaba ahí En el Disney Disney World Andaba en un juego Y ya terminaste el corrido Ya lo hice Le dije Te vas a caer Para atrás Le dije A poco sí Simón Le dije Y se lo mando En ese tiempo Teníamos puros pines Le mando la mitad Y luego la otra mitad Y ya me puso Ya sabía yo Que no me ibas a defraudarme Tú sí te guisas En otros sartén Y la neta Sí me quedó Chingón Y me identificaba Yo con el corrido Sí Se me ve Que lo puede echar En sol Por ahí Una vida De peligro Pero Va a empezar Para el menor Una vida De peligro Esa me tocó Vivir Sería suerte O mi destino Esa que me trajo Aquí Tuve que dejar El rancho Para poder Progresar Me encontré Con un camino Difícil De caminar El recuerdo De mi madre Me sigue Como una sombra No existió La despedida Solo quedó En mi memoria Una mañana Al espejo Mirándome Le quedé Y me dije Que ya soy hombre Y quisiera ser Como él El recuerdo De mi madre Me sigue Como una sombra No existía Desde Judas Que en mi mano Fui a empullar Mi madre Con voz golpeada Mucho me hizo repetir Tú eres Felipe Verdugo Pero Felipe Para mí Tú eres Felipe Verdugo Pero el Felipe Para mí Ya me hizo el efecto Entre esas Entre esas Hice canciones Canciones románticas Las canciones románticas Todavía no me he sentido Yo como que muy Así como muy Muy seguro De mí mismo De enseñarlas Pues porque No soy muy romántico Pues son más Seriezón No soy muy detallista Tampoco ¿No? Pero siento Que en estos días Con el favor de Dios Se va a dar algo Con lo que vienen Siendo las canciones ¿No? Aparte ya De los corridos Los corridos Pues en sí Pues gracias a Dios Por ahí se ha ido El asunto Hice más de 100 Hice como unas 120 Por ahí más o menos Entonces En ese tiempo Que estuve en la escuela ¿No? Más los que tiene registrados Usted diría En total ¿Cuántos Cuántos corridos Tiene escritos? Entre corridos Pues no creo que sean No creo que sean Los 300 Unos 300 Yo creo a lo mejor Pues hay gente Que tiene muchas Como para no La neta ¿Para qué más que la verdad? O la mejor serían Algunos 200 y feria No creo que haya muchas O sea la neta O dice 400 Pues sí Y a veces una persona Con un solo corrido Pues va a ganar más Que las 400 canciones Completas Que las 400 juntan Sí Pero pues así Es este rollo Hay veces Que dos o tres canciones Que uno tiene registradas Pues te dejan centavitos ¿No? Se van juntando Centavos Centavos Y al rato Pues en 40 50 Pues ya son 20 o 30 dólares O más Entonces De eso se trata Pues de seguir haciendo Seguir haciendo Porque mucha raza dice No con esta Compa Esta va a ser la buena Y con esta Vamos a tirar el piojo Y pues resulta que no Entonces no hay que parar De componer Hay que seguir componiendo Hay que seguir componiendo Claro Pues si a uno le gusta Y se le da Pues seguirle echando Para adelante La neta Mi padre Le va a hacer una pregunta Muy de músicos A ver ¿Cuál es? Deme un top tres Que le gustaría Que a usted le grabaran Ya sea grupos o artistas Un top tres Un top tres Que a usted le gustaría Que le grabaran Ya sea algún corrido O alguna canción Un top tres Top uno ¿Quién me gustaría Que me grabara De top uno? Se va a sonar bien trillado ¿Verdad? Fíjate que yo me gustaría Que me grabaran Los Tigres No sé por qué Los Tigres Sí Y no es tanto Porque digas tú Que sea un grupo Que esté pegando O que a lo mejor Voy a ganar más dinero Con ellos Que con otro Pero para que quede Pues en la historia Pues no Muchas veces El compositor No se va tanto Nada más por el dinero Sino por sus logros Como Oye me decía yo Me grabaron los Tigres Cabrón O sea los incansables Tigres Entonces digo Yo quisiera Que me grabaran los Tigres Punto número dos ¿Quién me gustaría Más que me grabara? Pues ya me grabó Bueno Pues ¿Quiénes se pueden? Los Tucanes Pues no me pueden Tal vez una banda Como el MS Yo creo ¿Una bandita? Sí como el MS Pero ahí tendría que ser Una canción Porque pues Y casi no Va a estar difícil El asunto ahí Y en el número tres Me gustaría ¿Quién me gustaría? Ni modo Si te calibre 50 Pues ya a veces Se pararon Y pues conozco En este caso Conozco Eden ¿Qué otro grupo Anda muy fuerte? Pues a lo mejor Un grupo de los de allá De Monterrey Que sea Muy Diferente del rollo De lo que uno hace O de la región En donde uno está ¿Verdad? Tal vez alguien Desde por allá Un duelo Un intocable Como para abarcar Esa región O sea Para consolidarse Uno Que a lo mejor Uno diga Yo pues puedo Y tengo la capacidad De abarcar Diferentes Diferentes sonidos Diferentes rollos Porque te puedo decir Yo quisiera que me grabara Un rapero Pero pues en este caso No soy rapero Yo Si pudiera ser Una canción de trap Pero no tal vez Con la misma profesionalidad Como la dan ellos Por ejemplo No conozco Ni los que hacen Los beats Tal vez un intocable Una banda MS Y unos tigres del norte Unos tigres del norte La neta que si Tuve la dicha Yo de conocer Y de conozco A Carlos y José Junior Conozco a Luis y Julián Junior Conozco a A mi compa Damián Reina Que es el nieto De Cornelio Reina Junior Me gustaría Que me grabaran Por allá compa Y no tanto Que por decir No pues van a grabarme Y voy a hacer Una millonada Tal vez Tal vez no son Artistas Tan sonados Como los que andan Ahorita acá Para el lado de nosotros Pero es que Porque uno creció Con esa música Y ese orgullito Que hiciera tener uno Decir Si me grabaron Aquellos fotos también Mírate Llegarle a decir A mi papá Mira me grabó Carlos y José Junior Este rollo Así como tuya La del chubasco Mira aquí está La rola mía con ellos Entonces también Ese tipo de logros Como igual Como con Joel Elizalde Que al señor Lo conozco Me tocó verlo A él Cuando estaba En su apogeo Y me tocó Verlo ahora Que tal señor Está en silla de ruedas Y también anda cantando Y canta igualito También quisiera Que me grabara O sea Ahí no es tanto Por el lado monetario Sino son logros Como artista O sea Que te grabe Alguien que te gustaba En su tiempo En su momento O con alguien Con el que tú Creciste escuchando Esa música Yo sé que Con los tucanes No se puede Porque en este caso Don Mario Compone todos los temas Los incomparables Ya se murió Lupe Quintero El que tocaba el bajo Que era el que cantaba Entonces ese grupo Ya no está Entonces Ese tipo de rollos Bueno Y hasta ahorita Mi pa ¿Qué grupos Le han grabado? Aparte Aparte de los ya Amazonados Y los ya comentados ¿No? Pues Ahí viene una rola Con el fantasma Que hicimos A coautoría Con mi compa Edén Esperamos que mi compa Edén También de este Nos grabe algo Por ahí En su momento Ya ahorita Que ya se lanzó Como solista Esperemos en Dios Esperemos también Que se logre algo Ahí con mi compa Karim León Me gustaría algo Con los dos carnales No tengo la dicha De conocerlos Hay una rola Que les gusta Una rola Que les gusta a ellos Que es mía Que canta mi sobrino El Tito Pero pues Como no tengo contacto Con ellos Pues no se ha dado El Natanael Cano También Aunque pues Estos de los corridos tumbados Que ahorita me preguntaban Ahí Que opinaba De los corridos tumbados Él canta el corrido El Pirata El que cantamos ahorita Lo ha cantado Pero no lo canta Ahora en este tiempo O sea Lo cantaba Cuando recién Empezaba su carrera Como solista Le gusta el corrido Le gusta el corrido Entonces También quisiera Que me grabara él Pues ahí si sería Tropedo Ahí si es un tropedo No chingazo Chingazo Sí Sí Entonces Pues ahí hay varios Compa Yo siempre he dicho Que Que yo prefiero Que se alivianen La raza de uno Pues no O sea Mucha gente dice No compa Que pues Está muy fea la música Esta está muy fea la otra Pues Pues cada quien Sus gustos Hay un rock Hay un rock muy pesado Hay rock que me gusta A mí Por ejemplo A mí me gusta El rock viejito Verdad Que Unas de Guns N' Roses Unas de Queen Unas de Creedence Y Pink Floyd Y todo ese rollo Esas son sus influencias Aparte de norteño No Nada más las escucho No son mis influencias Porque me puede decir Que si fueran Las que me influencian A componer Tal vez el rap Sea un poco más La influencia mía Que esa Pero el rap Pues que yo vine Escuchando desde hace mucho Pues no Entonces Ahorita como sé Más inglés Pues le entiendo Más a lo que dicen ¿Verdad? Pero en aquel tiempo Gua 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 Nomás hacía uno O en aquel tiempo Bailaba En aquel tiempo En aquel tiempo Uno cuando estaba morrido Bailaba Se jugaba Quemones ahí Pues estaba más sana La vida Que ahorita Pues ya está la raza Medio echadona a perder Pero pues cada quien Hace lo que cree Entonces Me gusta mucho Y como así Como hay ese tipo De rock chido Que nunca ha pasado de moda Hay un rock Que dices Tú a la madre Págame esa chingadera No mames Entonces Hay ese tipo De música también Y en el género Nosotros también Hay una música Que a lo mejor Está medio acá Pero pues Para todo hay gusto Entonces Hay uno que tiene Que respetarnos Bueno El que lo quiera Escuchar Que lo escuche A mí hay canciones Que sí me gustan Respiriéndome A los corridos tumbados Hay varias que sí me gustan Hay varias que no me gustan Tanto Hay varias que tienen Una temática Que digo yo Como me dijo un camarada Dice pues Oye pues Que le están dejando A la juventud Pero pues Yo no soy nadie Para opinar Pues sí me explico ¿Usted cree Cree que hace falta Un poco más De responsabilidad Al escribir O más de O cree que es más Lo que se está viendo Que está pasando Es que Yo pudiera decir Una cosa Pues pero Pero pues tal vez Mi voz no sea No sea La más fuerte Del mundo Ni mucho menos Y tal vez yo también No deje un buen mensaje En las cosas Que yo compongo Pero pues Hay unas que están Medio subidillas De tono ¿Verdad? Pero pues Ni modo Hay que respetar ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Blas Murrieta Respeta a la hora De escribir un corrido? Él no herirá tercero Compa Porque las broncas No duermen Compa La neta La neta está cabrón Si me dice a mí Di tú que yo Le voy a hacer esto A este vato Di que yo me eché A este vato No viejo Y calmado el venado No O di que aquellos Me la paso por debajo Del arco del triunfo No señor No 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 Así como estoy Estoy bien Comiendo frijolitos O lo que tú quieras Así estoy bien O sea no ocupo más Pues Porque la neta Hay muchos problemas Compa En la música Y Y el claro ejemplo Ahí está De que hay mucha gente Que no está Y dice No es que el vato Lo mataron Porque andaba Muy metido para allá O porque era gente De aquellos Y entonces Para evitar todo ese problema Pues mejor uno Calmadone el asunto ¿No? Sin herida tercero Compa Sin herida tercero Muchas veces La gente también Se toma muy a pecho Las cosas Compa No Que ese vato Nos esté echando Oye Pues me pagaron Por hacerlo O sea No me eches tanto De la culpa También a mí Y me dice Compa Yo creo que me componga El corrido así Y así lo quiero ¿Y qué va a hacer uno? Compa Pues tiene que darle Para adelante Pues Ni modo Entonces A veces Esas cosas Traen consecuencias Por eso Yo respeto Mucho Una vez Me tocó Que alguien Me dijo Compa Quiero que me hagan Un corrido Que diga Que mi compa Hizo esto En esta parte Y que hizo aquello No No Le dije No Le dije Esa madre No Olvídate Yo esa madre No la compongo Si tú quieres Que yo diga Que el vato Hizo esto Y esto Y esto Otro Está bien Le dije Pero que fue A echar golpe Para acá Y hizo aquello Con aquellos No Le dije Estás loco Porque está cabrón La neta La neta Yo me quiero ser viejito Y me quiero morir de viejo No me quiero morir joven Dios guarde Me imagino que también Por ejemplo La relación Entre que le pidan Un corrido Y el compositor En este caso Usted Es más con el personaje Que con un grupo Es más directo Con el personaje Si Es que Pues También hay grupos Que te dicen Compa No tiene temas ahí Entonces ya uno Ya les busca Más o menos A lo que les ha escuchado De repertorio Y ya les busca Y ya les da a uno Ya se acomoda Uno a lo de ellos Pero pues Si Sería más con el personaje Que con el grupo Es que Hay grupos Que te dicen Es que Aparte de que nosotros Grabamos muy 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 así Tal vez sencillo También podemos hacer Lo que graba usted Mándenos Entonces Pues le mandas uno Y a veces te llevas Una sorpresa Y esto Ah cabrón Tu vatos Si le echaron ganas Entonces eso es lo chido Que le echen ganas Que le echen ganas Que lo mismo Que graban de uno Pues que lo vean Como si fuera de ellos Pues no No nomás que lo echen De retaque O sea que le echen ganas Porque así es la única manera De Pues Pues de pegar Compa Pues de pegar Se te deben de notar Las ganas Pues Si hay artistas Que pegan Porque pues Por la feria ¿No? Y los oyes tú Cantando en vivo Y dices Ah cabrón No sé Igual que en el estudio Pues es que en el estudio Hay muchas cosas Que le pueden menear Pues Entonces así es este rollo Que le echen ganas Ese es el mejor consejo Que nos puede dar Pues hay muchos consejos Que les puedo dar Quien sabe cual será El mejor Pero Pero pues Hay que echarle ganas Aquí Aquí hay que echarle ganas Aquí no hay de rendirse Pues aquí es de seguirle Para adelante Mi pa ¿Cuáles son Las Y la voy a poner No tan difícil No la pongo muy difícil Porque no fui ni a la escuela Cabrón Las cinco plumas Preferidas de usted Los cinco compositores Mira Está Paulino Vargas Está Paulino Vargas Está Este Juan Villarreal José Alfredo Jiménez ¿Verdad? Juan Gabriel Y Bueno Estoy hablándote De los tiempos de antes ¿No? Juan Gabriel Y Ya estos tiempos Yo pienso que Spinoza Pá compa También entraría ahí Y te voy a decir ¿Por qué entraría él? Porque Aparte de ser Que las canciones de amor Compa Tiene una temática El vato Muy diferente O sea No usa palabras comunes Y eso es lo que hace Diferente Pues esto A la vez Qué curada Es como el sello Como si Pues como por ejemplo Te la pasas con un clín Y sacudiendo tu nariz O sea ¿Quién iba a pensar en eso? Pues ¿Cómo sabe que Él no estaba usando Papel regio O otra cosa ¿Verdad? O estaba usando Toallitas húmedas O Charmín O estaba usando Toallitas húmedas ¿Verdad? Dijo No Te la pasas con un clín Y sacudiendo tu nariz Entonces dices tú Bueno Ese vato Es otro pedo Paulino Vargas Porque pues Chingado compa Pues son los mejores corridos ¿No? Este Juan Villarreal Pues siempre han sido mis ídolos Los cachorros Y el señor lo sabe Y me ha tocado tocar con ellos Y todo el rollo Y pues este José Alfredo Jiménez Pues es otro rollo Juan Gabriel también otro rollo Para la neta que En todas sus En todas En toda la extensión de la palabra Pues también está Joan Sebastián Pero yo Los admiro más a ellos Que a otras personas También de este El de los buques Marco Antonio Pero pues La neta Mucho talento Había mucho talento Antes Ahorita también hay mucho talento Pero ahorita hay Demasiadísimo talento Entonces aquellas personas Como no había tanta difusión Como ahorita en las redes sociales Pues aquellas personas Se hacían notar más Pues Y ahorita pues Hay un montón Hay mucha competencia ¿No? De todo a todo ¿No? Sí Como no No Y ahorita hay unos vatos que tocan Pues como toca usted Y a la de este Oh gracias Le agradezco También un perrón A la de este No y también hay unos Hay unos morritos Que vienen empujando Bien fuerte también Y dice Y le pregunta ¿Dónde aprendieron? En el YouTube Dice YouTube Pues que a toda madre Entonces que ahí está todo Pues en las ganas Como le digo ¿Quiere echarse un cachorrazo Para allá para Para finalizar el asunto? Para Para irle dando salida Ah pues usted dice Uno de los favoritos de usted ¿Como cuál? Pero que 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 Va ¿Yo tocar el bajo sexto? ¿Usted el acordeón o no? ¿Cómo le vamos a hacer? No 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 la vamos con nicosquilla O el acordeón Nah No pues toquen el bajo sexto Como cuál tocaríamos La La duda o cuál Pero esa no iba a segunda La duda La duda Si me la puede echar el acordeón ¿Quiere echar el bajo quinto? Déjalo 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 O no la duda Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Te riqui tingui Te riqui tingui Te riqui tingui Le pide la chupa rosa En una de esas De acá No 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 Voy a pedir esa Que bonita Te riqui tingui Es pa' Muy bien pa' Si pa' Mi hijo Ya pegó no El asunto este Ya pa' que agarre el acordeón Yo ya Porque ya pegó Sí O sea que suena la gavanelli La gavanelli de aquí De mis compas De máxima elegancia Máxima elegancia Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino O la cruel fatalidad No, qué chulada Muchas gracias a mi compa Hansen Que nos acompañaron A mi compa Hansen Martínez De aquí de la Nogalera También de la Nogalera Todos los plebes de aquí De la Nogalera Mucho talento también La neta que hay mucho talento En Sonora La neta Como no Pero a mi compa Luis Que está ahora aquí En su casa También en el Rocal Estudio En el Rocal Estudio Bueno mi compa Algo que quiera usted agregar No, no, todo bien Todo bien No, ya sabe Como le digo yo A los que podamos Echarles la mano Sean paisanos Con mucho gusto Aquí estamos Y abiertos a cualquier propuesta Que haya por ahí Que hacer A lo que haya que hacer Echarle ganas No hay más Aquí estamos Para echarle Para adelante Está bueno mi compa Le doy muchas gracias Le doy las gracias Por darse el tiempo Y a los Pledes Aquí por prestar Las cámaras Aquí todo el movimiento Y agradecido La neta Agradecido De que lo tomen en cuenta A uno Como para preguntarle Ese tipo de cosas Que a lo mejor Se los preguntarían A otro tipo de compositores Pero en especial Pues se lo hacen a uno Y en ese punto Estamos agradecidos De que la gente Pues Prefieren las cosas A veces de uno Y les gusta la música De uno Y pues aquí estamos Para echarle para adelante Muchas gracias Por mi parte Ella sabe Que yo le tengo Mucho respeto Admiración Desde hace muchos años Igualmente Igualmente mi papá ya sabe Nos tocó Algunas etapas Ahí juntos Perronas Y hoy Hoy me Hoy me Hoy me Hoy me da gusto Volver a encontrármelo Después de De algunos años Ya más o menos Siete años De no haberlo visto Sí Y pues aventarnos Otra buena etapa De amistad Ahí Y pues que venga Lo mejor para usted Para mí Para nosotros Igualmente Y pues esperamos Que sigan los podcasts Ahí que le siga echando ganas Con este nuevo proyecto Y que igual la música También Y por esperar el segundo El segundo LP De Los Alegres de las Avenidas Está pendiente el segundo Los Alegres de las Avenidas Con todo el favor de Dios Pronto Con más corridos De mi compa Blas Murrieta Creo que con esto cerramos Muchas gracias Para toda la gente Que nos acompañó En este podcast Muchísimas gracias Síganos en redes Charamambo Strings Charamambo el podcast Para mi compa Blas Murrieta También en sus redes Blas Murrieta 01 Ahí en Instagram En mi plataforma Y en Facebook No hay muchos compa No hay muchos Blases No hay muchos conejones Entonces aquí estamos A la orden También Para la producción Máxima Elegancia Para que lo sigan En sus redes Rocal Estudio Aquí en Nogales Muchas gracias Muchas gracias a los jueves Aquí por el espacio Y aquí andamos a la orden Nos despedimos Con Pablo Muchas gracias Igualmente Saludos Saludos Gracias Ánimo Saludos